Muy buenas amigos del Caldén, hoy venimos a presentaros la última novedad que tenemos. Se trata de la linterna Bad Vision Wild Boar 2, la linterna con mayor intensidad presentada hasta la fecha por nosotros. Tras el éxito cosechado con la primera Wild Boar, hoy os presentamos su segunda generación, que supera a su antecesora con creces en todas sus características. Esta nueva linterna presenta un alcance de 1.385 metros, superando en más de 100 metros a su predecesora. También presenta 1.370 lúmenes y 479.000 candelas. Es importante destacar que las candelas nos indican la intensidad del haz de luz, dicho con otras palabras, lo concentrado que va ese haz. Otra de las características de esta Wild Boar 2 es su optimización energética. Conseguimos doblar su autonomía hasta las 120 horas de uso en su modo eco, a pesar de seguir usando las mismas baterías. Todas estas mejoras son posibles gracias al empleo de un nuevo LED de última generación, que emplea la tecnología Ultra High Intensity. Este nuevo LED se conoce como UHI y mejora en un 20% sus prestaciones en potencia y hasta un 40% en intensidad, comparado con LEDs anteriores. Esta nueva linterna presenta 4 intensidades de haz de luz y un modo estroboscópico. Estéticamente, presenta muy pocas variaciones respecto a su antecesora. Tan solo vamos a encontrar un botón de modos optimizado y algunos cambios estéticos. La linterna se presenta en un maletín kit de caza, en el cual encontraremos una funda para la linterna, un cable remoto, dos juntas de repuesto y el cable para cargar. Por supuesto, todos estos complementos son compatibles con la Wild Boar original. Toda la información la tendrás en nuestra web www.elcalden.es Nos vemos en próximos vídeos.